hubiera desagado , perdón salpon y 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 Use the stairs Ayaw ka ko and slide It's okay Use slide yawala ka gasyos Careful Yeah Nice Nice ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!